¡Suscríbete al canal! 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 Venga, por favor Perfecto, aquí Joder Venga, nomás nos falta una Y ya podremos matarlo Venga Venga, venga Joder, este juego no sé por qué me cuesta tanto Joder, al fin Perfecto, una vida, lo cual está muy bien Y perfecto, ya tengo La de la rueda, joder Así que nada, vamos a salir de aquí Y vamos a A continuar por acá, ya nomás me falta una vida Lo cual está muy mal Venga Vamos por acá arriba, supongo Joder Uy, uy, uy Hay mucho, 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 mucho Mucho enemigo Vamos a esperar y vamos a salir No, joder Lol Es que me da miedo, joder Venga No, mal Venga, otra vez Aquí, no Lol Vale No, joder No Me cago en todo No No, joder La perdí, en fin Ahora, ¿por dónde es? Ay, joder Venga Vamos a ir flotando hasta la puertita Soy un noob en este juego No sé por qué Soy tan malo Realmente Vale, pensé que me daba algún ataque Pero no Voy a curarme Eh, no puedo Joder, no puedo Vale, tengo que ir por el otro lado Hasta acá Lol Lol ¿Qué es eso? Lol Lol ¿Qué es eso? Eh, esto no era Para curarme Lol 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 ¿Qué es eso? Lol 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 Voy a perder No Me cago en todo En fin Vamos a volver a empezar Y ya está Voy a guardar esta Joder Es que Estando gordo No puedo No se puede saltar Bien Joder Venga Vamos a ir flotando hasta allá Vamos a ignorar a esos también Que me dan miedo Realmente Venga Muere Toma ya En toda la cara Jaja Venga Vamos rápido Vamos a flotar Eh, toma 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 Perfecto Muy bien Ya Perfecto Vamos Ah Joder Jaja Venga Vamos a entrar Y esto Vamos a ir flotando Para arriba Supongo Uy, uy, uy Venga Venga No Joder No Joder Ay, joder En fin No se que paso Y creo Ay Me cago en todo Estos me van a dar un poder Vale Yo pienso que si Si, así es No se No se que poder es Ah, joder El de la piedra Ah, joder Este ataque Está muy bien Realmente Porque Me protege No Vente No Joder Joder Vente Joder Ya voy a perder Tengo que llegar a esa puertita Como del lugar Para Venga Vale Y esto Como Como lo reviento Si no tengo Ningún En fin Ah Perfecto Vamos a ir rápido Vale Oh Lol Me cago en todo Lol Continuar Venga Los puntos Se restan No Importa Lol Que triste Joder Y tengo que empezar Toda vez El nivel Joder Tengo que empezarlo De nuevo Me cago en todo Me cago Me cago en todo Lol ¿Por qué soy tan malo En este juego? Realmente No sé por qué Y aquí Hay muchos monstruos Así que Tengo que tener Cuidado Ahora Vale Perfecto Vale Ya estoy aquí Voy a ir por esa Medicina Realmente No Porque no ocupo Realmente Tengo todo lleno Local Está muy bien Ahora sí que Vendría bien Pero bueno No importa Venga Vamos a pasar rápido Perfecto Me da igual Que se quede todo Venga Vamos a pasar también De esto Ay Lol Lol Pero de esto no Vale Venga Ahora sí Vamos a ir Perfecto Lo pasamos Muy bien Venga Vamos a ir rapidito Vale Por aquí Hay que tener cuidado Vale Venga 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 Perfecto Lol Lol Ah Qué suerte Qué suerte Qué suerte En fin No Perfecto Ah Lol 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 En fin Qué suerte La verdad Vamos Vamos Venga Perfecto Vamos a la puertita Venga Ya vamos Uy 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 Vale Perfecto Joder No sé No tengo No tengo Absolutamente Nada Para Lol Creo que la cagué Matando a los demás Vale Porque ellos me ayudaban A conseguir esto O no 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 Joder Esto es la muerte Creo Esos son trampas No Joder No me voy a arriesgar A ir para abajo Vale ¿Por qué? ¿Por qué no? Uy 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 Me voy a hacer piedra Todo el rato Jaja Lol 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 No puede Lol 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 Me agarró Lol 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 Mierda Esto ya está peligroso ¿Eh? No le he atacado con nada Vale Aquí Ya Ah Joder Me agarra El hijo de fruta Me cago en Usted Jaja Venga Lol 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 Perfecto Lo matamos con sus propias crías Que feo monstruo Realmente Joder Que feo Lol Lol No ¿Por qué? Lol Sube 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 Vale Perfecto Que bueno que pone una escalera aquí La verdad Jaja Lol Joder Voy a perder Yo creo ¿Eh? Otra vez Perfecto Joder Lol Que nervios Son mis maliones de juego No sé por qué se me complica La verdad Muchísimo Venga Venga Nomás uno y ya Venga Venga Iván No pasa nada Venga Venga Perfecto Este es el último Perfecto Muy bien Muérete Ay joder Todavía me hiero yo En fin Ay joder Perfecto Vamos a ir rápido Vale Ay joder Ay joder Se me olvida que Joder No Lol Lol Bueno al fin Joder Vale No Vamos a ir despacio Matando a todos Vale No la quiero cagar Pulsada Pulsada Nivel 6 Otra vez Nivel 6 Vale Nivel 2 Venga Nivel 3 No sé cuántos niveles Sean en este La verdad Pero Pero Video por nivel Va a ser un poco Imposible Vale Así que lo voy a dejar Por aquí Porque no quiero Que mis videos Sean tan largos Ya menos de 20 minutos Creo que están bien Porque si hago Un video más largo Se va a hacer muy tedioso Y a mi no me gustan Los videos tediosos Creo que a nadie le gusta No sé cuántas Puertas Este Sean en este nivel Pero bueno Me da igual Si no puedo Hacer un video por nivel Soy bastante malo Hay que admitirlo Vale Soy muy noob Pero bueno Este juego es para divertirse Y me cuesta muchísimo La verdad Pero bueno Con la práctica Aunque ya debería de haber mejorado En fin Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego Adiós 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 S Adiós 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 Gracias.